Buenos días, hoy es un día después de la fiesta y creo que todos aquí en casa estamos desvelados porque ya van a ser las 9 de la mañana, tus niños no se han despertado, yo me desperté hace como unos 20 minutos porque escuché que mi esposo se salió y lo que pasa es que tenemos la camioneta llena de tierra y la tenemos que descargar, mi esposo ya está haciendo eso y dije no, no voy a salir con él a ayudarle así que rapidito me da una cepillada de dientes, me cambié y vámonos para afuera y así para poder ayudarle porque si es bastantita tierra la que compró, yo creo que también se levantó a la carrera porque tiene que ir a ver un trabajo, no buscando mis botas, aquí están ya que se levanten los niños les voy a decir que me ayuden a limpiar ahí atrás más que nada guardar las mesas, sillas, acomodar todo allá y a ver si alcanzamos a ir a la laguna el día de hoy porque mi familia va a ir pero como estamos un poco ocupados con estas cosas pues yo les avisé que si en caso íbamos, íbamos a ir ya más tardecito Good morning ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Es que esa es pura tierra la que compraste mi esposa aquí ya se va a poner a ayudarme también, bueno ella ha andado un parajando aquí pero me ofreció a ayudarme a sacar la tierra de aquí miren aquí tenemos el abaniquito para que nos de un poco de aire para refrescarnos a la visita que tuvimos todos les gustó es porque está pequeño pero está bien potente tiene mucha fuerza lo compramos en Walmart por si les interesa ir a enseñarles la marca Terminamos, lo bueno que no me peiné ni nada porque miren como acabé vamos a tener que comprar más tierra, yo creo una camioneta más de tierra para rellenar nos falta bien poquito pero también queremos rellenar allá atrás, hay unas partes donde le hace falta tierra sudamos, mi esposo ya tiene rato que se metió allá, yo me quedé a recoger todo para que él pues se aliste rápido y se vaya por ya terminamos por el día de esto, creo voy a aprovechar que ya ando así sudando para ir a recoger allá atrás de una vez, los niños yo creo que todavía están dormidos, no han salido para nada, entonces pues vámonos ya terminé la mesa grande, eso sí ustedes para que me ayuden porque está pesada Todo aquello en la esquina es donde quiero rellenar de tierra y posiblemente plantar algo, algo que no sea de mucho mantenimiento y estas de aquí, estas florecitas son artificiales, miren ya están un poco despintadas pero voy a volver a comprarlas porque si me duraron como unos 2-3 años y me gusta porque se miran bien bonitos los maceteros y ya pronto se nos viene el proyecto de pintar la cerca, estos muros de aquí, estos de acá de cedro, si miren como ya están despintados. Creo hace como unos 4 años que construyeron este techito y la verdad que yo ahorita estaba pensando que como ha ayudado porque miren la sombra y luego aparte aquí en la sala está bien oscurito y ayuda a mantenerse una buena temperatura, otra cosa antes se nos metía el agua por aquí porque como no había nada entonces eso ahora ayuda, ya nomás le hace falta que le pintemos esta puerta, esta la pusieron el año pasado. Estos manteles los sé anoche y lo voy a lavar porque está lleno de pastel. ¿Qué tienes? ¿Por qué estás serio? Dime. ¿Estás enojado porque mami y papi hicieron la tierra? ¿Sí? ¿Tú querías ayudar? Estabas bien dormido mi amor. Pues aquí él está sentido de que no lo esperamos a que él nos ayudara con la tierra. Antier me preparó las botas y me dijo que nos fuéramos a trabajar y yo andaba ocupada y le dije no papi no puedo. Y ayer pues como nos andábamos preparando, él pensaba que nos andábamos preparando para ir a echar la tierra. Me dijo que esa tierra olía muy feo y que era mucho trabajo pero que él me iba a ayudar. Entonces ahorita se despertó, que se va levantando y se da cuenta de que ya echamos toda la tierra pues da sentido y triste de que no lo esperamos. A mi niño se les antojó los chilaquiles así que ya los hice y ya nomás les voy a poner quesito y cremita porque les encanta a ellos los chilaquiles así. Bueno pues ahorita ellos están haciendo karaoke. Compramos una bocinita pero yo no sabía que iba a salir así. Chiquitita salió, yo me la imaginaba alta como hasta acá. Nada que salió así chiquita. Pero la compré para que pues si querían el día de ayer podíamos hacer karaoke. Pero no se dio así que creo que a los niños le van a dar bozo a ellos y les gusta mucho. Y luego trae los micrófonos. Miren la uñita de Ezequiel ya está por caérsele pero no quiere quitarse la curita. Dice que no porque se mira disgusting. Acabo de subir unas cuantas cosas a la camioneta porque nos vamos a estar yendo a la laguna con la familia de mi esposa. No sé si ella ya les dijo. Pero pues ahorita ya solamente me falta subir lo que es esta que está aquí. Ya subí también una hielera, mis hijos ya están listos, mi esposa anda acá haciendo, no sé, anda haciendo unas últimas cosas. Y bueno pues vamos a ir ahí a pasar un rato con la familia de mi esposa que es mi familia también. Y vamos a ver qué más podemos hacer el día de hoy. Así que ustedes van ahí con nosotros a la laguna. Está caliente pero pues para eso van, para refrescarse. Así que nos vemos allá. No sé, parece que mi esposa todavía necesita pasar a la tienda. Siempre no. No, ya no. Vamos a ir derecho. Ah, ok, bien. Vamos. Vamos a ir bien. Así que nos vamos a ir derecho hacia la laguna y allá nos estamos viendo. Vamos a ir a la laguna y allá nos vamos a ir a la laguna. Vamos a ir a la laguna y allá nos vamos a ir a la laguna. Ya parece que van a brincar mis primas. Nomás que aquí sabe si está muy bajito allí. Que se quieren animar y que no. Hay chiquillas. Y por ese lado está Elianita, Josué, mi mamá y Ezequiel aquí está. Ezequiel siempre es estar en las esquinitas por fuera de las albercas, de las lagunas, de las playas. Es porque, no sé, ahorita está así medio incómodo por su uña. Miren cómo trae la uñita. Yo creo que siente incómodo que le pegue el agua a la uña. ¿Está bien, papi, de tu uña? ¿Sí? Ya son las 7 de la tarde y hace como una hora llegamos a la casa. Nos bañamos, nos alistamos. Ahorita ya vamos con nuestros atuendos mexicanos. Miren este vestido, qué hermoso. Este me lo compré ya hace unos cuantos años y son muy pocas las veces que me lo pongo. Pero lo que me gusta es que está bien delgadito, bien liviano. Entonces, ahorita para este calor está perfecto. Mi esposo también lleva una guayabera. Miren qué bonito el color. Le digo que le queda muy bonita con esos jeans que se puso. Aquí él también anda con su guayabera. Elianita nomás trae una camiseta que dice aquí la dama. Y Josuécito, pues ya no le queda su guayabera. Le tratamos, pero no. Ya le queda muy cortita. Así que bueno, pues ahorita nos vamos a ir a una fiesta del primo de Josué. Allí en la laguna estuvimos como unas 3, tal vez 4 horas. Estuvimos ahí un ratito ahí con mi familia. Los niños nadaron. Comimos unas tortas de carnitas. Y ya cuando estuvimos, tuvimos que venir para bañarnos y alistarnos. Porque nos queda un poco retirada la casa de ellos. Pero bueno, lo bueno es que ya vamos aquí en camino. Y pues vamos a ir a disfrutar un rato ya con ellos. A celebrar el cumpleaños del primo de mi esposo. Así que vámonos. Ustedes también se van con los autos. Y aquí va a estar comiendo unos taquitos de pisté y al pastor. Mi esposa aquí está. Ezequiel también. Y aquí está toda la familia. Allá está el taquero, mi primo. Es de su cumpleañero. Allá están haciendo los taques. Tienen aguas frescas. Toda la familia. Y ahorita vamos a ver el partido de México. Los niños ya van a jugar. Miren, allá están todas las niñas. Contra las niñas. Ahí van. Ahí está Siki, miren. Siempre parece que las niñas ganan. Ay, Siki, Siki, Siki. Papi. Ya. Es ganar las mujeres. Ya nos te las cantamos a ti. Despierta, despierta. Mira que la amaneció. Los labios, a marinos, a cuando la luna ya se perdió. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ala, en traquen ustedes. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Paltois! ¡Pچas raro! Buenos días, un saludo desde mi cocina Estoy haciendo unas empanadas para el almuerzo ¿Se acuerdan que pues el viernes hice la tinga? Miren, aquí la calenté y ¿saben qué? Aún me sobra más Y yo pensando que lo que hice ese día no nos iba a cansar Pero sobró como toda una bolsa Esa que está ahí, miren, es lo que nos sobra A los niños les gustó la tinga Y dije, bueno, pues voy a hacer unas empanadas Con salsita, una crema agria Y también pues una ensalada al lado Así para comer algo pesadito y que nos llene más La verdad no sé qué vamos a hacer el día de hoy Tengo ganas de salir a pasear con los niños Hacer algo porque pues no hemos salido A hacer nuestras actividades de verano Que nos gusta ir a la biblioteca A los parques y eso No hemos hecho nada de eso Así que tengo ganas de hacer algo A ver qué hacemos Primero lo primero vamos a comer Esta es la empanada Sencillita, no le hice ningún diseño Pero ya si ustedes tienen más tiempo Háganle esos diseños bonitos ¡Suscríbete! 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 Casi son las 2 de la tarde Y el día de hoy nos venimos a trabajar con mi esposo Tuvo que venir a una hora de donde nosotros vivimos Andamos acá en la ciudad de McKinney Y bueno pues él vino a ver unos árboles Miren en esta casa Esos árboles que están ahí atrás están gigantes Y parece que los quieren apodar Así que vamos a ver qué tal le va en este trabajo Saliendo de aquí No sé si tenga alguna otra dirección que ir a ver Y si no pues vamos a ver qué hacemos el día de hoy Estando por acá pues podemos ir a comprar unas raspas O una nieve a ver qué hay por acá Porque como no conocemos el área Pues tenemos que buscar en el teléfono Ya tenía bastante que no venía con mi esposo Cuando los niños están en la escuela Es cuando aprovecho para venirme con él Pero pues es un poquito difícil a veces con los niños Porque se desesperan Vamos a ver cómo nos va hoy Esperando y que nos aguanten un poco Más que nada porque está retirado Como quien dice dos horas en camino Más aparte si vamos a ir a otro lugar Pero vamos a ver Aquí cada uno se pidió su nieve ¡Josué está él! Ya te salió un bigote de pura nieve Eli tiene de dos, ¿verdad mami? Chocolate y fresa Y miren este es el especial que pidió Ezequiel ¿Así lo querías papi? ¿Sí? ¿Se te antojó? Sí Mi esposo y yo vamos a compartir Este que es de, miren, un pastelillo de chocolate A ver Los dibujos de Josué Isabel Ya terminamos con nuestra nieve Y ahora vamos a comprar una agua Estamos aquí en este lugar que se llama Bruns, miren También tienen aquí refrigeradores con comida Y más que nada tienen aquí las nieves, miren Es su especialidad las nieves El día de hoy ya estamos listos para comenzar nuestro día Tenía algunos planes pero pues al último se nos hizo un poco tarde Así que no vamos a poder ir siempre a donde quería ir Pues vamos a ir a la tienda de segunda mano Si a niños les gusta ir allí vamos a ver qué encontramos Yo más que nada quiero ver si encuentro como playeritas o algo así Que digan como del 4 de julio con la bandera de los Estados Unidos Y pues ellos también quieren revisar allí los libros Los juegos de mesa y otras cositas por ahí Así que vamos a ver cómo nos va el día de hoy Les cuento que el día de hoy está bastante caliente No se antoja para nada andar afuera Pues ahorita lo que quiero hacer es poner el asiento de Ezequiel Y ahora sí nos vamos Ya que regresemos vamos a comer el almuerzo También voy a poner unos frijolitos para la cena Y pues aquí en casa tengo unas cosas que tengo que hacer Y ya pues ustedes me acompañan a hacer todo eso Así que primero lo primero el asiento de Ezequiel Miren ya cómo llevamos el carrito Encontramos bastante ropa a descuento Miren aquí están las etiquetas Y nosotros llevamos esta de 75 Bueno no esta 50 Sí verdad Esta 50% Y ahorita se lo voy a mirar a los chiquillos Porque así les hace falta Miren este qué bonito Este está a unos 50 Y es para nadar Ya ven que los niños ahorita están creciendo bastante Ya me dejaron del año pasado Me hizo bien bonito Vamos a buscar acá para Ezequiel El día de hoy me encuentro una propiedad Para mí que en esta propiedad van a estar construyendo una casa El cliente nos llamó y dijo que viniera a darle un presupuesto Para remover este árbol que está aquí Miren ahí que se los muestro Se cayó Tiene pudrición de raíz Ahorita les voy a mostrar Es lo que pasa con estos árboles Cuando se pudren de la raíz Pierden lo que es lastibilidad Y se quebran Se pudre toda esta parte Esto en inglés se llama root rot Pueden ver lo que es el fongo Que está aquí Que les salió Como les digo Pierden lo que es la estabilidad La fuerza De su raíz Y se caen Así que este es el árbol Que vengo a dar presupuesto Y parece que yo creo que vamos a estar tumbando este también Porque va a estorbar cuando hagan aquí la casa No sé Qué tengan planeado hacer aquí Pero sí Miren Esta es la propiedad Mi camioneta la dejé hasta allá De aquí voy a ir a dar otro presupuesto Para este cliente también En otra propiedad Está una unidad aquí de Aire ¿Quién sabe si sirvo? Nomás la vinieron a tirar Es marca buena Miren El día de hoy está bien caliente El sol está a su furor Se siente bien fuerte el calor Acabo de llegar aquí a la otra propiedad Son unos apartamentos Miren aquí se encuentra el árbol Están muy malas condiciones Este árbol Se arrajo De la parte de aquí abajo Vamos a verlo Miren Va hacia allá arriba Estará cargado en lo que es La gutter Allí también Va hacia los Estacionamientos Pero miren Como se arrajo este trabajo Este es uno de esos árboles peligrosos Que a veces Nos encontramos Aquí en este tipo de trabajo Y tenemos que Ver cómo hacerlo Sin causar daños Especialmente aquí Como está al lado De los apartamentos Vamos a darle presupuesto A ver qué dicen Llegué aquí al trabajo A esperar a los muchachos Que llegaran Y ya Ya llegaron Ya están arriba del árbol Acá andan Aquí anda un muchacho Y los demás andan ahí atrás Vamos a quitarle Lo que son estas ramas bajitas A lo que es este árbol Todas estas ramas Que están colgando Hacia la casa Se les va a quitar Para que no estén Estorbando aquí a la casa O pegando con lo que es Las cutters Aquí Ya salimos Y miren Aquí llevo mis dos bolsas Se me fue 37 dólares Incluyendo Una cerca que compré Para las escaleras Ahorita se las enseño Estas son las dos bolsas Que yo compré Y esta cerca Miren Esta es para las escaleras Para que Rosita No se nos suba Cuando no estamos Porque últimamente Ha estado haciendo Unas travesuras Así para que evitemos De que ella se esté subiendo allá Ya tenía tiempo Queriendo comprar una de esas Y la encontré aquí A 4 dólares Que creo Estas no son muy caras Porque son De este material Miren Pero vamos a ver Que tal No vamos a ver Que tal nos va El día de hoy Estaba la fila Bien larga De hecho Todos los estacionamientos Están llenos Y al parecer Yo creo que había Muy buenos descuentos El día de hoy Porque la mayoría Llevaban sus carritos Llenos Mucho pantalón Que llevan Yo me imagino Que estaban a muy buen precio Solamente que para los pantalones Pues sí Uno se los tiene que medir Porque hay veces Que no te quedan Y yo sí busqué unos pantalones Para los chiquillos Pero pues está un poquito complicado Porque hay mucha gente Y como para pedir Para ir a medir unos Este Ahí es donde estaba la fila Entonces dije No, mejor después Vengo específicamente A buscarles Patalones Porque para la escuela Usan los jeans Ok Siki Siento Puse aquí la olla Con agua caliente Y ahorita voy a poner Los frijolitos Por mientras Voy a hacer unos sándwiches Para comer Algo así rapidito Porque Este Ya ven que Nos tardamos allá En la tienda Y ahorita En un ratito Les enseño Lo que compramos Que Fue más o menos Encontramos dos De las playeritas Que vamos a buscar El día de hoy Pero también Encontramos más cosas A las que no íbamos Pero también Son cosas que necesitamos Que necesitan los niños Así que también No los podía dejar Pero bueno Déjenme hago El sándwich Miren Tengo este Queso que compré Que es de Pepper Jack Tiene un poquito De pedacitos Así como de chilito Y está bien rico La mayonesa Vale Y lechuga Rapidito Les voy a enseñar Lo que compré El día de hoy Muchos de los precios Que están aquí No es el precio Que yo pagué Porque el día de hoy Tenían tres etiquetas Tenían la de 50% 75% Y una que es 50 centavos No agarré nada De 50 centavos Porque pues no No había Pero sí Me traje muchas etiquetas De anaranjadas Y las verdes La anaranjada Era 75% Y la verde Era 50% Por ejemplo Encontré esta Para mí Que es de manga larga Claro pues yo creo Que ahorita no la puedo usar Al menos que la use Aquí en casa Pero me gustó mucho Para la temporada De béisbol Que ya se nos aproxima Primeramente Dios Empieza yo creo Como en agosto Septiembre Por esta pagué Como unos 2-3 dólares Y es de la marca Pink Y me gustó mucho Se me hizo muy bonita Y luego me gusta Que viene Esta parte de aquí Porque yo batallo mucho Casi la mayoría De las mangas largas Me quedan bien largas Porque tengo unas manos Muy cortitas Entonces esto de aquí Ayuda mucho A que se mantengan Su lugar Y no se me baje Hasta acá Pero bueno Muy buena compra Para mí Y ya ven que les platiqué Que íbamos a comprar Cositas para el 4 de julio Que ya se aproxima Encontramos varias playeras Pero no todas Les quedaban a los niños Miren esta de aquí Se la encontramos A Josué y Sahel Vamos a ver Que tal le queda Si no le queda a él Le queda a Lianita Y luego encontré Esta Miren que bonita Me encantó Está bien suavecita Está igual Estaba bien barata A un dólar Y me encantó Está en muy buenas condiciones Yo pienso que me va a quedar a mí Pero como Lianita No encontró nada Al día de hoy Entonces voy a ver Si le queda a ella Y no está muy abierta De esta parte Entonces ella se la puede poner Pero sí Está esta Le encontré Bastante ropa Lianita Estos chores Miren A 50 centavos Este de aquí Ya ven que le gusta a ella El stitch También esta Estaba a 1.50 Y un vestido Bien bonito Bien fresquecito Para ella Miren Bien bonito Otro chore Me gusta este tipo de chores Porque son muy cómodos Para ellas Y este me costó 2 dólares Todas estas cosas Ahorita las voy a lavar Este de aquí También miren Que bonito Este tipo de chores Ella puede usar En la escuela Porque son largos Si están muy cortitos No se los dejan Pero se me hizo bien bonito Este chore De mezclilla Y toda esta ropa Primeramente Dios Para el mes de diciembre Que todavía les queda A los niños La podemos usar Para llevárnosla Para México A nuestras vacaciones Que vamos cada año Y pues Como yo les comentaba Ya en diciembre Toda esta ropita La que usan los niños Porque allá es caliente En ese tiempo que vamos Aunque no es muy caliente Como ahorita Que ahorita Es lo más caliente Que está allá Pero bueno Miren Otra faldita Y esta faldita Viene con su chore Igual Bien cómodas Esta a lo mejor Le queda un poquito Grandecita Pero está bien Porque la puedo usar Estos meses Esta de aquí También es para Elianita Esta le gustó Mucho a ella Pero creo que Este material Ahorita es muy caliente Así que a lo mejor Y ya para cuando Entra a la escuela Le va a quedar Muy bien Ya que baja Un poco el clima Esta de acá Para Elianita Esta si pagamos Precio completo Que es 5 dólares Pero es de esta marca Que se llama Columbia Y ya de allí Pues estas Casi cuestan 30 dólares Y arriba Y de hecho Yo les iba a ir a comprar A todos los niños Y miren Me encontré una Esta la encontré La sección de hombres Es un azul Pero como un azul morado Voy a ver Que tal le gusta A Josuecito Pero yo que si Es para hombre Pero si en caso No Pues se la doy A Elianita Vamos a ver Como quiera Yo la voy a lavar Elianita y Josué Más o menos Se dan En las tallas Esta de aquí También para Eliana Y es del chocolate Rises Y que a ver Que más Que más Para Ezequiel Solamente le encontré Sus chorecitos Esta es talla 6, 7 A ver Para cuando veamos Para México Te quedan Ajá Si porque miren Ya estos que trae Los trae cortitos Esos son de Josué Isabel A Josué Isabel Le encontré Dos chorecitos Para el agua Porque esta trae Los chorecitos De él Bien apretados Y estos son En talla 10 Él tiene 8 años Pero Está bien así Que le queden Un poco grandecitos Y más porque Estos vienen Con sus Listones Esta de aquí Se me hizo bien bonita Que dice colorado Y por último Esta también Pagamos precio Completo 4 dólares Y esta es para Josué Es de esta marca Que se llama Salt Life Que es como De pesca Y eso Y bueno pues Estas Las cosas que yo Compré Como les contaba Se me fueron 37 dólares Y ya para la siguiente vez Califico para que Me quiten 10 dólares De mi compra Así que Con unas tijeras Le voy a estar Quitando Estas etiquetas Para meter Todo a lavar Y que quede Bien limpiecito Bien desinfectado Así que Vamos Vamos Bien desinfectos Bien desinfectos Bien desinfectos Bien desinfectos La ropa se remoja Allí por Un buen rato Y ya pues Más al ratito La pongo En la secadora No puedo esperar Ya a que tengamos Todo nuestro jardín Ya en orden Estamos Pensando que Primeramente Dios Lo vamos a hacer Este sábado Y pues A dedicarnos A puro eso Ya ven que Estos últimos Fines de semana Pues hemos estado Todos ocupados Pero creo que Este sábado Vamos a estar Libres Y pues Para ponernos A hacer eso Hace unos días Esta parte De mi closet Se cayó Todo por completo Y pues Esta parte Es donde siempre Están mis vestidos Pero pues Mi esposo Ya lo acomodó Ahora sí Dice que estaba Bien firme Se puso a guardar Esas bolsas Que están allá Que son ropa de invierno No sabía ni dónde Guardarla Así que Ahora la puse En ese rinconcito Y yo pienso Que eso fue lo que se hizo Que se cayera Porque están más o menos Pesadas De este lado Él me puso Lo que son mis vestidos Así que Ahorita me va a tocar Guardarlos En este espacio Que está aquí Y darle Una aspiradita Porque como estuvo Atornillando Como que hay Ese polvito Yo creo De lo mismo De la pared Entonces Bueno pues Eso es lo que me toca Hacer ahorita Para ya recoger esto Porque no hay mucho espacio Aquí en el closet Si tengo esto en el piso A la misma vez Voy a aprovechar Para Revisar De los vestidos Que tengo aquí Si hay un vestido Que ya no me pongo Entonces Lo voy a sacar Ya sea que Lo eche ya Completamente para afuera O lo guarde Para poder usarlo Después Pero Ahorita vamos a ver ¿Por qué? Todas estas Son bufandas Que tengo Años Que no uso Las usaba más Cuando tenía Los bebés pequeños Para Como para dar pecho Pero Pues ahorita ya no Así que todas estas Van para afuera Miren Ay no Esta no Esta no Porque esta me la regaló Mi abuelita Y no me puedo Deshacer de ella Ya terminé Con mi ropa Me gusta Organizar mis vestidos Por color Como pueden ver Aquí tengo Todo lo verde Color negro Color rosa Naranjado Azul marino Y así se me hace Más fácil Para saber Cuáles son los que ya usé Porque es más fácil Memorizarme Los vestidos Por color Ya también me di Una bañada Porque les cuento Que fui al garage A darle Una limpiadita Porque ya teníamos Ahí unas cosas Desorganizadas Y pues dije No Ahorita voy a aprovechar Y me fui Duré como una hora Para limpiar Hice cena Después de la cena Vimos un poquito Del partido de México Y me metí a bañar Porque ya no aguantaba más Dije Ya me tengo que meter a bañar Porque sí que sudé bastante Quería que se me pasara En enseñarles Cómo quedó Mi ropa Lo bueno Que ya hice eso Bueno Antes de terminar Con este vlog Quiero platicar Con ustedes Sobre una llamada Que habíamos estado esperando Mientras estábamos Esperando esta llamada Pues sí Estábamos nerviosos Ansiosos Por ya Que nos llamaran Y pues a la misma vez También teniendo mucha fe Y sabiendo que todo Va a estar bien Hace unas semanas A mi niña de 10 años Le hicieron Una resonancia magnética Debido a unas migrañas Que ella ha tenido Ya por un año Los últimos meses Ella ha estado recibiendo Muchas migrañas Para nosotros Ya eso ya era bastante Entonces La neuróloga Mandó a hacer estos estudios Para ver en detalle Qué es lo que estaba pasando Con su cerebro Recibí la llamada Y gracias a Dios Que todo salió bien Estaba bien nerviosa Ese día que me hablaron No imaginándome lo peor Porque yo tenía mucha fe Pero ustedes saben Que pues Siempre te dan Esos nervios Cuando te hablan Y la enfermera Que me habló Me dijo que todo Había salido bien Nada alarmante Nada de qué preocuparnos Gracias a Dios Lo único Es que ella tiene Un poco de inflamación En sus sinus Y eso es debido A las alergias Que ella tiene De hecho Su pedriata Ya la tiene En medicamento Pues quería compartir Con ustedes Los resultados De mi Elianita Ya que yo sé Que ustedes Están al pendiente Yo sé que ustedes Están orando Con nosotros Pues esperando Y que Que estas migrañas Terminen muy pronto El día de hoy Le di otra migraña A Elianita Lo que hemos notado Es de que últimamente Que ella está aquí En casa Está de vacaciones No le están dando Tan seguido Sus migrañas Le están dando Como cada dos semanas Pues esas migrañas Siguen allí Pero estamos Agradecidos Y contentos De que Se están Ya disminuyendo Esas migrañas Esperando Y que siga así Dando en Dios Que esas migrañas Se vayan Aún orando Teniendo fe De que Dios Va a contestar Nuestras oraciones A su tiempo indicado El mes que viene Tenemos cita Con el neurólogo Entonces De allí Pues vamos a platicar Un poquito más Sobre el medicamento Que está tomando Y saber Cuál es el siguiente paso Por el momento Nos sentimos aliviados De ya tener los resultados Y bueno Pues hay que Hay que seguir orando No nomás por Eliana Sino por Mucha gente Que Por miedo De los comentarios Aquí Nos han dejado Que están enfermos Hay personas Que nos han dejado Que tienen cáncer Perdido a sus seres queridos Por una o por otra razón Y pues Hay que orar por todos Todos tenemos Una petición Todos estamos necesitados De las oraciones Así que Hay que unirnos todos Donde sea que ustedes Se encuentren Y orar unos por otros Y pues esperar Que Dios obre Dios conteste Nuestras oraciones Y tanto como Mi Elianita Pueda ser sanada Al igual Ustedes también Así que Vamos a unirnos todos A seguir juntos Todos en esto Y mañana tenemos Un día de trabajo Y primeramente Dios El viernes Les empezamos a grabar Para compartir con ustedes Lo que va a ser Nuestro fin de semana Así que Muchas gracias Por todo su apoyo Gracias por Todos sus comentarios Por las felicitaciones También que le dieron A mi cuñada En el último vlog Gracias por todos Sus bonitos comentarios Todo lo que pasa Es pedir de ustedes Y nos estamos viendo En el siguiente vlog Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina